qué pasó muchachones estamos en el turno 13 con españa y bueno supongo que sumeria me está viendo aquí tenemos una promoción aquí ya no me está viendo no sé vamos a decir que el carro estaba aquí y vamos este vamos a ver qué hacemos y vamos a ver qué hacemos porque se está poniendo aquí complicada la wea miren aquí yo creo que ya podemos acabar con este señor así que vamos a acabar ya y tenemos el pacto sanguíneo tenemos el pacto sanguíneo mientras que también descubrimos una aldea tribal perfecto y bueno 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 y vamos a yo creo que vamos a vamos a venir hacia acá arriba a ver quedan 13 turnos para que salga él el colono que yo creo que son más o menos los turnos que este guerrero tarda en regresar a la ciudad porque acuérdense que necesitamos escoltarlos ahorita está cabrón no quiero que me vayan a robar un colono como podríamos bloquearle el paso al carro ese la verdad es que no sé la verdad es que no tengo la menor idea vamos hacia acá que no hay nada que hay un campus hermoso eso es lo que hay 5 de pero miren lo que me gusta es que geográficamente la verdad es que estamos bastante inaccesibles por tierra y por mar pues vamos a hacer nosotros los dioses de los océanos no no eso es lo que sí me gusta vamos a venir yo creo que ahora a ver qué hay por acá yo creo que vamos a venir que a ver qué hay por acá a ver si nos encontramos a los sumerios nuevamente y bueno vamos a dejarlo por aquí señores y nos vemos el próximo turno un saludo